Estados Unidos ha anunciado cambios sin su régimen de sanciones a Cuba. Washington eliminará las restricciones a la financiación de exportaciones y facilitará el transporte aéreo de pasajeros. Según un comunicado de los departamentos estadounidenses de Tesoro y Comercio, las enmiendas entran hoy en vigor. Se sublimen las restricciones a los pacos y financiación para exportaciones y reexportaciones autorizadas a Cuba de artículos que no sean bienes agrícolas o materias primas. Además, las nuevas reglas permiten bloquear espacios, compartir códigos y llevar a cabo acuerdos de leasing con aerolíneas cubanas. Las enmiendas son los últimos resultados tangibles del deshielo entre Washington y La Habana después de que los países restauraran las relaciones diplomáticas y reabrieran sus embajadas el pasado verano.